Rina Yanira Rodríguez hace y vende chocolate desde hace 30 años. Su materia prima es el cacao, el cual asegura que muchas personas lo buscan por su delicioso sabor. La suegra hizo la receta, se tuesta, se pela, después se le pone el azúcar y canela, es lo único que le ponemos porque lo busca bastante la gente. Póngale que a veces se llevan hasta 100 libras, se lo llevan para Estados Unidos, para los restaurantes de allá lo llevan bastante. ¿Semanalmente cuánto está vendiendo de chocolate? Póngale que hacemos 30 libras de cacao. Pero el cacao no solo se utiliza para hacer este manjar, sino también para preparar otros productos. Aparte de la chocolatería están también mantecas de cacao que son utilizados en la parte medicinal y son utilizados con grado alimenticio para lápiz labiales y para muchos cosméticos. En el área medicinal, pues por los flavonoides y los compuestos que tiene el cacao, este permite tener efectos medicinales en el cuerpo, como por ejemplo control de triglicéridos, colesterol, mejora el estado anímico para las personas que tienen depresión por las serotoninas. La ingeniera agrónoma Eufemia Segura del CESTA explicó que existen diferentes variedades de cacao, de las cuales varía su tamaño y sabor. Al momento nosotros podemos decir que El Salvador cuenta con tres variedades porque el CENTA ha investigado sobre este tema y hemos desarrollado tres que son adaptables para el área de bajillo del país, abajo de los 900 metros sobre el nivel del mar hasta los 30 metros y son tres, uno que se denomina Iztac, que es el cacao blanco, uno que se llama Masagual y el otro que se llama Miac. Ella manifiesta que para cultivar este fruto se requiere de ciertos cuidados indispensables como que tenga agua y sombra, por lo que se deberá de sembrar debajo de árboles frutales que le generen mucha sombra, además necesita de ciertos tipos de suelo. Prácticamente son suelos franco, arcillo, harinosos, terrenos profundos, arriba de un metro de profundidad que puedan ser utilizados. Los suelos arcillosos son la limitante para el cacao nada más. Se estima que el 70% de la producción de cacao a nivel mundial es del continente africano. En El Salvador, aunque la producción ha disminuido, departamentos como Sonsonate y Usulután continúan cosechando y destacando porque usan la semilla como materia prima para emprendimientos en la elaboración del chocolate tradicional y artesanal gourmet. Wendy Valladares para Tele2. Gracias. 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 Gracias.